Música Bueno, nosotros hemos venido esta tarde aquí al cuartel a entregar al joven Loren, que ha sido requerido por la Policía Nacional para ser investigado en relación a los casos que tiene pendientes. Entonces hemos venido aquí a tratar de entregarse al coronel Rambo para que no lo pueda recibir y así pueda dar, como si fuera una imputación que tiene él, y así por lo tanto de la justicia, si él está implicado en cualquier caso que tiene pendientes con la justicia. Supuestamente dicen que Cacón y otros más estaban juntos con él, entonces bueno, que también haga lo mismo que Loren hizo en venir a entregarse, a presentarse ante la Policía y la Justicia, para que den cuenta por sus actos, sino la justicia que va a declarar que son inocentes o son culpables.